Bueno, acá estamos con acuario y sus compatibilidades. A ver, cuando pensamos en acuario, decimos acuario y todo el mundo cree que es un signo de agua. Y porque en realidad la imagen que representa acuario es un hombre con un ánfora gigante de agua que parece que vierte agua. Pero en realidad eso representa el fluir de acuario, la fluidez, la conexión, la conectividad. Yo me imagino que si ahora tenían que ponerle un glifo a acuario, hacían una onda de Wi-Fi. ¿Viste el cosito de Wi-Fi? Ese sería el de acuario. Porque acuario es el dueño de la conexión, tiene mucho que ver con las mentes, la conexión mental, la rejilla cósmica mental. Hay mucho por ahí que estamos escuchando, que estamos saltando a la quinta dimensión. Yo considero que nosotros nos vamos a quedar en la tercera, ¿no? Porque es como donde estamos. Creo que sí hay como una apertura de mayor conectividad que no solamente tiene que ver con el 5G. Tiene que ver con el fluir de las mentes de todos que vamos a estar mucho más unidos. La conexión de acuario es como la comprensión. Pero cuando hablamos de todo eso, pensamos que acuario es un regio y que va a dejar de hacer cualquier cosa. Y no es así. Acuario es sumamente exigente, no solo con él, sino también con cuanto lo rodea. Entonces, su regente es un signo de aire. Su regente es Urano y Saturno el corregente, porque en realidad antes era Saturno. Cuando descubren a Urano, lo atribuyen también a Urano a Acuario. Entonces, estamos frente a dos planetas que son muy exigentes. Cuando queremos saber de astrología, dónde nos tenemos que meter, nos tenemos que meter en la mitología. Y ahí aprendemos un montón, porque ahí sabemos cómo se relacionaban, cómo se relacionaban esos dioses, dioses arquetípicos que después lo traemos a comportamiento humano. Bueno, Aries con Acuario. El fuego y el aire se llevan bien, se alimentan. Pero, ¿qué pasa? Acuario es un poco devastador para Aries, porque Aries es la chispa y Acuario es el huracán. Entonces, vos imagínate, una chispita y el huracán. Es como que se llevan bien, pero se complica un poco a la hora del soporte de Aries hacia Acuario. A veces Aries tiene que decir, uy, esto que... Pero pasa eso, pero dentro de todo se llevan bien, porque el fuego con el aire se lleva bien. Bien, ¿cómo se lleva Tauro con Acuario y Acuario con Tauro? Forman parte de la cruz fija, ambos. Entonces, en realidad, la Tierra tiene la posibilidad de soportar a Acuario. Tauro soporta a Acuario. O sea, ¿qué quiere decir? Que si se da una relación, es probable que sientan que, bueno, sí. Tauro dirá, bueno, sí, diga lo que quiera, ¿no? Es como, ta, decir lo que quieras. Acá tenemos una integrante muy pequeña, que es Juli, que es de Tauro, y su papá. Los dos, pobrecita, los dos son de Acuario. Y la criatura de Tauro dirá, bueno, ta, 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 de a uno, digan las cosas. Lo que le pasa a Tauro es eso, que dice, vas muy rápido. Para Tauro, Acuario va muy rápido. Y para Acuario, Tauro va muy despacio. Pero se soportan bien, funcionan bien, funcionan bien. Géminis con Acuario, uff, aire con aire. Es como van en escalada, son relaciones en escalada. Son relaciones que uno apuesta y el otro redobla, y uno apuesta y el otro redobla. Pensemos que el signo Géminis es el primer signo de aire. Está Géminis, Libra y Acuario. Se llevan bien, están buenos, pero cuando se arman escaladas de discusión, no son las mejores porque son muy desafiantes. Igual, de todas maneras, el humor de Géminis permite soportar también las exigencias de Acuario. Porque Acuario se la manda de libre, se la manda de rebelde, pero es súper exigente. Cuando ustedes ven un acuariano, siempre lo van a ver como muy despojado, ¿no? Van a estar como, no van a vestirse como muy excéntricos. Son excéntricos, pero no son costosos. Es como decir, me agarré lo primero que encontré, y sin embargo, está todo puesto, todo, todo pensado tiene Acuario. Acuario con Cáncer. Acá sí, hay una relación que Cáncer materna a Acuario. Cáncer lo que hace con Acuario es comprenderlo, pero Acuario agita demasiado las aguas seguras de Cáncer. Cáncer piensa que Acuario en cualquier momento va a enloquecer y que todas las propuestas que le hacen son demasiado fuertes y demasiado cambiantes para sus tranquilas aguas. O sea que no es una relación de las mejores, pero no es una mala relación. Acuario, Leo, opuestos complementarios. Los opuestos complementarios se atraen, se atraen mucho, porque uno tiene lo que el otro no tiene. Pero imaginate vos, Leo, es la llama misma, ¿no? Yo siempre hago así porque me imagino la fogatita, con un viento... No los para nadie. Juntos son dinamita en verdad. Entonces tienen una fuerza muy intensa que es devastadora. La unión de ellos dos es muy fuerte y también es como en escalada, ¿no? Es como Leo quiere llamar la atención, Acuario también, pero Acuario... Leo te llama la atención como muy extrovertido y Acuario va a meter siempre ahí el comentario, la cosa muy inteligente, porque Acuario es el genio loco, pero es uno de los más inteligentes del Zodíaco. Entonces es como que se llevan pica también, ¿no? Se llevan muy bien, pero también se tienen competencia. Acuario-Virgo. Virgo para Acuario, Acuario para Virgo. A Virgo le resulta muy aburrido a Acuario. Acuario siempre lo está analizando a Virgo, a pesar que el que analiza todo es Virgo. Es una relación un tanto complicada porque Virgo va a lo seguro. Virgo es como, bueno, yo quiero hacer esto, quiero estar tranquilo, y a Acuario le resulta demasiado exigente. Entonces a veces son relaciones que no están del todo cómodas. Acuario-Libra, Aire con Aire, siempre se llevan bien. Tienen una cosa Libra que cuando Saturno está en Libra, Libra se siente muy cómodo también. Entonces Aire con Aire siempre se llevan bien, buenos vínculos de amistad, buenos vínculos de pareja, buenos vínculos laborales también. O sea que son un equipo que se lleva bien. Acuario-Scorpio, volvemos a unos integrantes de la Cruz Fija. Acuario-Libra parecería que pueden tener encontronazos porque realmente son muy competitivos ambos. Empiezan como a chocar con esas competencias que pueden generar. No es de las mejores, no es de las peores, pero son relaciones que son más difíciles de encontrar. Tienen algo en común. A los dos les gusta investigar en los misterios. Parecería que Acuario no, pero a los dos les gusta investigar mucho en los misterios. O sea que van bien. Acuario-Sagitario. Bueno, qué combinación. Fuego-Aire también se llevan bien. Son aliados, pero Sagitario siempre lo va a ver Acuario como alguien muy avanzado o adelantado. Son los suprahumanos o los superhombres. Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Parecería como que Sagitario tiende a llevarse mejor con Acuario que Acuario con Sagitario. Sagitario lo entiende. A veces hay que entender a los acuarianos. Hay que entender esta cabeza. Por eso este año, que es el año de Acuario, hay que entender cómo funciona y cómo funciona el mismo signo. O sea que Sagitario comprende más Acuario que lo que Acuario comprende a Sagitario. Acuario-Capricornio. Y uno dirá, no, 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 no. Sin embargo, Acuario con Capricornio tienen un romance maravilloso. ¿Por qué? Porque Acuario funciona en la mente superior y Capricornio es la cima de la montaña. Tienen un romance de exigencias. Tienen un respeto mutuo. Se generan relaciones muy positivas que pueden llegar a ser muy duraderas. Amistad, pareja, familia. Son relaciones que, a pesar de ser tan distintos uno del otro, se parecen mucho más de lo que creen. Muchísimo más de lo que creen. Acuario-Acuario. Bueno, acá es como el genio con el genio. Es el momento de pensar de las ideas. Son muy exigentes ambos. El otro le va a exigir siempre. Y ahí hay como una mirada en el espejo continua. Siempre decimos que aire con aire, igual que fuego con fuego, se llevan bien. O sea que es una relación positiva. Acuario-Pisis. Acuario-Pisis. A Pisis le resulta demasiado realista Acuario. Pisis es muy tranquilo. Es muy exigente Pisis. O sea, cuando uno se cree que Pisis solamente son historias, poesía y música, está equivocado. Pisis es un signo muy trabajador, muy exigente, muy autocrítico. Entonces, la crítica de Acuario, que es impresionante, la crítica de Acuario, es muy estricto. Porque siempre tendemos a ver solamente la parte de los amigos, del encuentro, de lo libre, de lo revolucionario. Pero es muy estricto. Entonces, para Pisis esas exigencias lo agotan. Entonces, a veces se dan relaciones que pueden ser como muy pasajeras, pero no de encuentros de caminar juntos. El encuentro de caminar juntos, Pisis lo prefiere hacer con otro signo y no tanto con Acuario.